Grupos de sindicalistas del sector eléctrico, Parlamento Laboral Ecuatoriano y la coordinadora campesina Eloy Alfaro anuncian el inicio de movilizaciones el próximo 14 de enero en rechazo al alza de los combustibles. Manifestaron que no existe posibilidad de controlar los precios de los productos de primera necesidad. Indicaron que las marchas serán progresivas si el gobierno no escucha sus pedidos y que empezarán en la ciudad de Quito. Consideran importante que el precio del diésel no haya subido y esperan la reducción del valor del resto de combustibles ya que aseguran que eso genera aumento de precios.